El hombre que apuñaló a su expareja en un baile que amenizaba Paco Barrón y su grupo norteño clan, ya fue vinculado a proceso y quedó recluido por tentativa de feminicidio. El hecho ocurrió el pasado 16 de abril en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. De acuerdo con información de las autoridades, el grupo de música regional norteña regalaba rosas a sus seguidoras. Ana Patricia N., de 43 años, subió al escenario y tras recibir uno de los detalles de los músicos, llegó su expareja Heriberto N. y la acuchilló en el abdomen. Los asistentes solicitaron una ambulancia para atender a la mujer y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado. La víctima fue trasladada al Hospital General de Montemorelos para recibir atención médica. Mientras el agresor fue detenido y al comparecer en la audiencia inicial por control de detención, el agente del Ministerio Público Investigador, al formular imputación, expuso datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso. Las lesiones de la mujer son de las que tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida, por lo que el juez resolvió vincular a proceso Heriberto N. y dictó la prisión preventiva como medida cautelar por el delito de tentativa de feminicidio. Asimismo, fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.